Este es Juan, voy a buscar algo. Ahora quiero que te comé. Y mis tajaditas. ¿Qué puedo? ¿Y mis tajaditas? ¿Qué tajaditas, po? Esta bien era así. ¿De qué estabas hablando, mamá? No me acuerdo. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Si es así? ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿De otro lado por ustedes? Bad boys, bad boys. Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Whatcha gonna for you? Bad boys, bad boys. Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Whatcha gonna for you? Dami! Dami! ¡Suscríbete! ¿Qué onda con vos? ¿Cuál es el trabajo que tienes para nosotros? Espera, estoy trabajando. Eh, bueno, el trabajo es... ...se nos sospechó unas tajaditas. Tiene un muy sospechoso... ...Diego. Tiene que investigar y comprobar que si fue el que hizo unas tajaditas. Perfecto. Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Una pista... ...se agarramos, papá... Bueno, sigamos investigando. ¡Mira! Las tajaditas... ¡Estás frito, papá! ¡Ana, probála, probála! ¡Listo, estás frito! ¡Ana! ¡Eh, pan frita! Un pantalón... ¡Todo bueno! ¿Qué es esto? Un plato y una camisa... ¡Ya sabemos! ¡Aguarínos! ¡La pinta clama! ¡Guau! ¡Yay! ¿Qué tienen ahora? ¡Aba, bueno! Ya sabemos quién se comían las tajaditas. ¿Quién fue? Fue Diego. ¡Vamos! Tiene el derecho a guardar tu cancha. Solo resiste. Compas, el plato de mi alma me ve.